Hola que tal amigos del canal de Renovación FP En este video les vamos a enseñar a reparar un carro RC a control remoto Ya este esta previamente desarmado Este se desarma desatornillando estas cositas de aquí Y a este le vamos a hacer unas mejoras ya que este carrito trabaja con este sistema de estas pilas Conectadas aquí entonces para cuando se descarga toca desarmarlo de acá Para poner a cargar las baterías la cual trae un cargador el cual tiene un conector igual Entonces lo que vamos a hacer nosotros Este también estaba malo porque se le daño Este aquí traía este pequeño resortico aquí metido en la dirección Y era el que hacía que se mantuviera en el centro la dirección Entonces se le daño y se estiró así Entonces ya se quedaba el carro en cualquier lado Entonces se movía solo Entonces lo que hice yo fue reemplazarlo con un caucho de estos Como pueden ver medimos la distancia con el carrito Ya para que esta cosita aquí cuando la dirección mueva Vuelva y se mantenga estable en el centro Y la mejora que le vamos a hacer es que Viendo ahora que lo desarmamos Este carrito trae acá Trae el conector No lo trae instalado de fábrica Pero aquí trae el orificio para conectarle un cargador Si, adaptarle un cargador si quisieran Entonces lo cual vamos a hacer Que es adaptarle este Este puerto de cargador Porque por ahí tengo un cargador de estos Si ustedes no lo tienen Pues podrían poner Adaptarle un puerto USB Sería un poquito más complicado Pero se podría Este como ya trae aquí donde ponerlo Entonces lo vamos a adaptar allí Y entonces procedemos a Insertarlo aquí De esta manera No importa de que forma lo coloquen Solo es que Se vea bien por acá Por la salida Bueno amigos como pueden ver Aquí está lo que les A lo que me refería Lo que les decía de él El puerto que quedara bien Para que pueda entrar el cargador allí Entonces vamos a proceder a Bueno amigos Antes de armarlo Lo que vamos a proceder Es que como le vamos a adaptar Este cable aquí Vamos a Proceder a estañarlo Estañar aquí este otro conector Porque aquí vamos a conectar El positivo de él De nuestro cargador Listo Y el negativo lo vamos a conectar A donde va la El cablecito que Del empalme Del otro empalme De donde iba conectada la batería Entonces Ya que tenemos aquí esto conectado Y verificamos que está bien soldado Deberíamos de Proceder a Ensamblarlo otra vez Al Armar este Demanroso para que un momentico Procederemos a ensamblar entonces este Carrito de nuevo Colocamos sus llantas Lo que les decía Que ya pues el carrito se sostiene ahí Y con el resorte Entonces Devuelve para su Centro de nuevo Para Poder llegar hasta allí Me va a tocar desarmar aquí Si no les queda fácil De mandarlos a hacer con un técnico Entonces pues Podemos hacer lo que Este Este Que les estoy haciendo ahora Este igual También es un poco difícil Yo porque en el momento lo tenía Y tenía Este Todo ese mecanismo pues De otro carro que me quedó Pero Como les digo Esto lo podemos adaptar Le podemos aquí Colocar un Uno de Un USB En otro video Les voy a enseñar como Adaptar un puerto de esos USB Para que entonces Hagamos un cargador El cual cargue esto También sería Opción Una buena opción Colocarle Una pila De Celular La cual cargue A la misma A los mismos Amperios Del cargador De celular Que le vayamos a colocar Porque si lo vamos a hacer Por USB Entonces también Tendríamos que adaptarle A hacer el cargador Entonces Pues aquí ya Lo que nos falta es Terminar de Ensamblar este Nuestro Nuestro auto De la siguiente manera Bueno amigos No me sirvió El plug Que le había puesto Este Acá de Para Para el Mecanismo Entonces Lo que hice fue Que Pues adicione De un cargador Hice este Para ponerle El módulo Ese Tal como les había dicho Y como esto Lo pienso colocar En la carrocería De arriba Entonces puse Un Separador O un Como para Dividirlo Y poder cuando uno Haya desarmar el carro Nos toque partir Los cables Y Pues ya Todo está listo Todo está conectado Igual que Como se conectó Ahorita En este En este anterior Está conectado El positivo A este Y el negativo Baja directamente A la batería Entonces Ya todo Sería Nada más Volver A ensamblar El carro Y Pues ya Aquí Tendríamos Listo Todo el Mecanismo Bueno Amigos Para esto Vamos a necesitar E-silicona Para pegar Los botoncitos Donde van Los bombillitos Perdón Y la antena Bueno Y ya Agarro Bueno amigos Después de Como ya Hacer el Sistema Como les dije Vean Aquí está Conectado En el positivo El amarillo Está conectado En el rojo Que se vendría Haciendo el positivo Y el otro Está conectado En los otros Dos cables Que salen Que uno sería El de la batería Y el otro El negativo Que va conectado A la placa Esto para que Cuando Venga Bajes el interruptor Quede funcionando Cuando se apaga El sistema Va a cargar La batería Si lo pones A cargar Y cuando Encienda Va a trabajar Con la carga Que tenga La batería Luego de Haberlo Puesto a cargar Entonces Por eso Los dos negativos Siempre van A ir juntos Directamente Conectados Al negativo De la batería Entonces Aquí estaría Ya el carrito Previamente Bien conectado Solamente Faltaría Soldarlo Y volver A tapar El sistema Y probar Para ver Si ya está Funcionando Aquí podemos Ver que Ya podemos Ir por Vean que El carro Está un poco Descargado Las pilas Están descargadas Pero vean Que hace El intento Por mover Están descargadas Están descargadas